Yo soy Johnny Andrés López Cardona del equipo Totita de Sub-11. Yo soy Juan Fernando Vaquera de la Naranja Mecánica. Yo me llamo Alejandro Tomás, juego en la Naranja Mecánica. Soy Mariano Paredes Sala y soy el equipo Naranja Mecánica de la Sub-11. Hay colruda flores. Son divertidas que casi me hacen un penal, pero no cobró la letra. Y la otra divertida es que me hicieron una falta, la verdad, la mitad de cancha. Mi suerte es que lo cobró, porque la meta no lo cobró. Y una mano tampoco no cobró y me he caído también porque me la quité la pelota y yo se la quise quitar. Lo pisé y me volví allá y me piso allá, esa parte de la cancha. Mi experiencia aquí en jugar futbolito fue cuando una vez estaba perdido el partido y logramos volcarle el partido, igual pura asistencia y he hecho dos goles. Eso fue lo mejor que me ha pasado, hacerlo, sacar adelante al equipo. Mi experiencia es estar delantero y es divertido jugando delantero. Mi experiencia en el futbolito fue jugar todo eso. Y una vez en un partido de futbolito jugué para un equipo llamado Setochi y un grande me tumbó y no pudo jugar por una semana. Un día yo estaba jugando en futsal y ahí vino uno de atrás y me aleccionó a mi tobillo. De ahí, de ahí, de ahí. Ando a jugar cuatro meses.